Música 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 Muchas gracias Muchas gracias, ¿cómo están? ¿Cómo se la están pasando? Bueno, yo me llamo Alejandro Correia Para los que no me conocen Para los que ya me conocen, pues me llamo igual No cambia ahí Bueno, yo me dedico a escribir canciones Me dedico a esto de Me he ido mal en el amor, así que pues sí que tengo que Aprovechar para hacer canciones De algún modo tiene que salir algo bueno de todo esta De todo este Ir y venir de fracasos no amorosos Pero bueno, quiero agradecer Infinitamente a todos ustedes por estar aquí Y espero me presten sus oídos un ratito Y me presten su tiempo Para ver que no se van a arrepentir Y bueno, espero les guste La siguiente canción Es una canción que no es mía Pero la adopté hace muchos años Es de un amigo que se llama Rafael Ramírez Y es para todas Aquellas mujeres que nos engañan Uno como hombre pues sufre mal Que nos ilusionan Y nos dicen No, si voy a andar contigo Pero al final pues Terminan bloqueando Y cositas de esas Y tú no sabes ni que onda Si les ha pasado No, bueno esta canción Se llama cuerpo de pecado Espero les guste A ver, te amo Solo traigo una naranja Cuidado corazón Me está llamando tu atención Sé fuerte Que no te envuelvas a mirar Hoy no te dejes engañar No te quiero Ten cuidado corazón Estoy seguro en su interior No hay nada Deja de ella de suspirar Esa mujer te robará El alma Cuidado Porque ese ángel tiene cuerpo Del pecado Es muy astuta corazón Lo has comprobado No tiene caso Tú eres solo Un pobre lado Cuidado Palarás claro Si te estás enamorado Sacrificios forgosos Sin los pasos Estoy seguro Solo te está Desnumbrando Su cuerpo de pecado Cuidado corazón Cuidado corazón Si existe desesperación Agua Y no lo has comprobado Si te estás enamorado No hay nada No hay nada Es ejercicio es por los dos Aunque no hay nada Tres ejercicios por los dos Quiere algo que nos encanta Cuidado Porque ese ángel me recuerde por tu lado Es muy asustada el corazón Vas comprobado No tiene caso, puede solo Un pobre diablo Cuidado Pagarás tanto si te estás enamorando Sacro vicios por los dos Sigue tus pasos Estoy seguro, solo te está Dejando tu cuerpo de pecado Pagarás tanto si te estás enamorando Pagarás tanto si te estás enamorando Pagarás tanto si te estás enamorando Pagarás tanto si te estás enamorando